Hola amigos de Billboard, nosotros somos Música para Volar, José Matiucci en batería y voz, Alexis Thompson en guitarras, Bruno Moreno en teclado y arreglos y Julieta Cidassi, bajista de la onda. Para mí Gustavo Cerati es diferente a todos los demás artistas por la contemporaneidad que logra en su música, siempre es actual y siempre uno lo está descubriendo todo el tiempo. Producir este espectáculo fue un desafío en muchos sentidos, tuvimos que realmente inventar formas para producir esta música, para lograr que suene técnicamente, para ensayar, para poder conectarnos con tantos colegas que forman parte del espectáculo. Así que es un desafío constante, al igual que lo que cada uno le toca instrumentalmente, este repertorio exige mucho y bueno, vamos a ponerlo mejor. Bueno, tal vez entre Cerati como solista y su estéreo hay continuidades y rupturas, yo creo que a partir de Bocanada empezó a hacer un trabajo de samplers muy interesante, obviamente las líricas cambiaron, pero también hay una continuidad, él desde los comienzos de Soda Estéreo hasta su disco Fuerza Natural dialogó por ejemplo con el folclore latinoamericano, con la música electrónica y con el rock de una manera muy particular, es decir, hay continuidades y rupturas que son interesantes como en toda gran obra. Si tuviera que elegir una canción de Gustavo Cerati, se me viene a la mente Puente porque entiendo que es una canción que representa mucho, al menos en la lectura que yo hago de la obra, y me acuerdo cuando la tuvimos que tocar por primera vez en el proceso, fui escribiendo la letra, suelo hacer eso para empezar a interpretarla, y cuando vi en un papel en blanco escrita la frase hoy te busqué, en la rima que duerme con todas las palabras, entendí la increíble profundidad que tiene y la sinceridad, lo genuino de un cantautor que asume que está buscando, y que en definitiva lo que estamos haciendo siempre con el arte, con la música, es una búsqueda de algo que está muy cerca, aparentemente, ahí al tangible y sin embargo que se desvanece todo el tiempo, como la rima que duerme con todas las palabras. Si tuviese que elegir una canción que me interpele en mi vida personal, este para tres, por una cuestión familiar, en la que me siento muy identificado, de una letra muy cruda, que significa una situación, que cada vez que la tocamos uno recuerda momentos y situaciones, y poder hacerlo arte a eso creo que es un gran mérito de Gustavo Cerati. Bueno, en mi caso como arreglador recuerdo estar trabajando sobre la canción Cactus, a la que decidimos agregarle un arpa al arreglo de orquesta, y me acuerdo que me junté con la arpista a trabajar especialmente el arreglo y me sentí muy agradecido, yo ni siquiera había tocado de cerca un arpa, y pensé que la música era tan buena, es tan buen material de base para trabajar, que me permitía a mí tener el privilegio de abordarla de esa manera, entonces como músicos permanentemente estamos aprendiendo a base de esas canciones. Yo si tuviese que elegir una canción, me es muy difícil elegir una, pero elegiría Cactus, que es una canción que cada vez que la toco, cada vez que estoy ahí interpretándola, es como si fuese la primera vez, y nunca deja de emocionarme, y eso es algo que me sorprende y me conmueve cada vez que lo estamos haciendo. Nosotros desde un primer momento en este grupo nos propusimos que nuestra vinculación con Cerati y su entorno esté direccionada hacia la música principalmente, por eso nunca buscamos y decidimos no buscar un contacto a nivel personal. Sabemos que por supuesto esto ha llegado a oídos y estamos felices de eso, de haber recibido así de forma mediatizada alguna reacción, y bueno, estamos muy contentos de eso, pero buscamos mantener que el vínculo con la obra sea musical y nosotros interpretar desde ese lugar. Por supuesto que todo encuentro para nosotros va a ser una gran alegría, pero decidimos no buscarlo, al menos nosotros. Bueno, en relación a la creación y la interpretación de música y las nuevas tecnologías, a mí me parece que se abre un abanico interesantísimo ante la posibilidad de usarlas para crear y de que eso esté al acceso de todo el mundo. No pienso que el futuro se encone sobre eso, al contrario, me interesa más que sea una arista más. Nosotros trabajamos tanto con instrumentos orquestales, con músicos que leen partituras, escribimos y leemos, y ejecutamos instrumentos tradicionales al mismo tiempo que utilizamos samplers y todas esas cosas también. Así que me parece que si eso se incorpora para abrir y para tener un mundo sonoro mucho más rico, bienvenido. Bueno, nunca pensamos cuál es el próximo paso a largo plazo. Siempre estamos viviendo todo a flor de piel, todas las situaciones que se nos han presentado, de tocar en teatros hermosos, de recorrer ciudades del país e incluso afuera del país, y la estamos viviendo con mucha intensidad justamente por esto de no tener un plan súper a largo plazo. Así que bueno, el deseo está puesto en el hoy y en el mañana más próximo y nos dejamos sorprender por lo que viene.